Música ¿Les gustan las pastarelas góticas? ¿Les gusta ver más modas, más estilos y diferentes cosas novedosas para implementar a tu vestimenta? Pues entonces quédate hasta el final que veremos unas pasarelas góticas buenísimas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Dracir y bienvenidos a mi canal una semana más. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse si no lo están, compartir este y todos mis videos y seguirme en mis redes sociales que aparecen aquí abajo. Se me ocurrió ver con ustedes unos cuantos videos sobre pasarelas góticas, vestimentas, outfits, cosas novedosas hechas por profesionales. Y nada, quería compartirlo con ustedes para ver si tal vez podemos aprender un poco, motivarnos a adquirir o no sé, diseñar mejores prendas. Quién sabe, para algo puede servir o simplemente para pasar el rato. Recopilé algunos cortos, les edité el audio por el, obviamente el tema del copyright, pero creo que está bastante entretenido. Y sé que les van a gustar muchas de las prendas que se lucen aquí. Sin más ni más, comencemos y vamos a ver este video. Ese me gusta, eh. La capucha se ve sexy, pero a la vez también se ve como bastante, no sé, misteriosa, ¿no? Un estilo más radical. Uy, ese me encanta. Es como, no sé, medio Dark Mori, ¿no? Un poco, un poco de eso. Uy, la viuda. Ah, ese está genial, eh. Con los cuernos ahí, le da un toque más folk. Pan Rave. Una de las mejores tiendas que hay. Bueno, esto fue un intro nada más. Hay cositas interesantes como para calentar motores. Y ahora sí arrancamos, creo que con lo bueno, ¿no? Bastante sobrio. Está sobrio, pero me gusta. Rojo pasión. Es un buen estilo. Hay que saber usarlo. Hay que saber llevarlo. Pero está bueno. Me gusta mucho cuando llevan el choker o el collarín. Se ve, no sé, siento que estiliza mejor la figura. O al menos, aparte del gusto, ¿no? Este es más sensual, ¿no? Muestra más, pero aunque ni tanto, ¿eh? Este es más elegante. Vestido para salir. Muy bueno. Ah, miren, esos conjuntos de látex o de cuero satinado, me parece que es el rojo. Me gustan bastante, ¿eh? Si bien es cierto, no se ven tan góticos. Se ven un poco más, no sé, fetichista. Un estilo algo bondage. Me gusta. Está bueno. Ah, ese está genial. Me encanta el adorno del escote. Está... Este está bueno. No sé, siento que en algo se inspiró en Hellraiser, en Pinhead. No sé, díganme ustedes. A mí me parece. Uy, qué lindo. Se ve cómodo, ¿eh? Si tienes esas aberturas, se ve bastante cómodo. Tiene un toque victoriano. Un toque cabaret, diría yo. Elegantes. Me gustan los diseños elegantes. Son como para una noche de... Una cena romántica, tal vez. Algo muy bueno. Uy, ese está genial, ¿eh? Ese sí es como para una fiesta gótica. ¿Sí? Bueno, y está fresco. Como para verano, se ve genial. Bueno. Un poco... Muestra mucho, pero... Ya depende de cada uno. Me gusta ese detalle. Se ve bonito. Uy, estilo vampiro. Me encanta los cuellos así. Está increíble. Yo le hubiera dejado cubierta la parte de la cintura con una faja, de repente con buenos detalles. Y se vería mucho más oscuro. Pero no está mal. La vestida está buenísima. Más romántico, ¿no? Más cotis romántico. Ahora vamos con uno trasero que es un poco más under, más underground. Con diseños un poquito más radicales, me parece. Así vamos subiendo el nivel. Me encanta eso, miren. Miren ese maquillaje. Muy bueno. Uy, se pone mejor. Uy, los cuernos... Geniales. Más radical, pero se ve buenísimo. Este se ve como que más auténtico, ¿no? Más cómodo de pasarela gótica en eventos góticos reales. Este me gusta. Es bastante cómodo, decente, elegante. Está bueno, está bueno. Son cómodos en el día... Oh, navideño. Me encantan los cuernos. Se ven geniales. Se ven geniales. Ese es más casual. Uy, ese... Este no me gusta mucho. No se ven cómodos. Está muy bueno. Simple, básico. Pero es llamativo. Oh. Me gustan los detalles que tiene, ¿eh? Es como algo radical. Y las pestañas, uff. Ese también se ve muy sensual. Es esa... Esa falda... Con un toque erótico, ¿no? Está muy bueno el... Los flecos que tiene la blusa. Está bien. Tiene un toque victoriano, cabaret... Bastante sensualón, ¿no? Esa también me gusta. ¿Ven? Lo que digo, eh... Se ve genial. Muy bueno. Ese es más elegante. Pero siento que la máscara no va. A la mierda. Ese sí es más de pasarela. Por el adorno, diría yo, ¿no? Le quitas eso... Y creo que estaría bueno para una fiesta. Se ve muy bien. Me gusta ese vestido. A la pelotas. Me encanta... Me encanta del estilo gótico cuando usan los cuernos. Imagino que es un estilo más folk. Se ve genial. Es como... Le da un toque rudo. Además de... Medio misterioso. Medio esotérico. Uy, ese también. Es como un enterizo, ¿no? Para ponerse debe ser difícil, pero... Se ve bien. Me gusta. Uy, ese está... Uf. Ese me encantó. Creo que en un rojo más oscuro, un rojo vino, se vería más genial. Pero está bueno. Aunque no se ve tan cómodo, pero... Yo lo usaría, ¿eh? Yo me la banco y la uso. Genial. Y se acabó, señores. Estuvo bastante bonito. Agradable. Espero que les haya gustado. Que les haya motivado a... Que les haya motivado a... No sé. Que les haya dado ideas para cositas. Algunas cosas me las pondría. ¿Varones? Si es que tienen videos sobre pasarelas de hombres góticos. Déjenlo en los comentarios para verlo. O para hacer una reacción, tal vez. Quien sabe. Si les gustaría esa idea, en los comentarios me las pueden dejar. Y hacemos otro video ya con temática más varonil. Espero que les haya gustado. Yo soy Drasir. Y tal vez nos veamos la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias.